Aún no sabemos quién es, pero el detective Cromwell dijo que se encargaría de encontrarlo. En cuanto al posible sospechoso, los rumores dicen que hay un vigilante, un cazador en la ciudad. ¿Qué demonios está pasando allá afuera? Ah, parece que llamé un poco la atención. ¿Qué demonios está pasando allá afuera? ¿Qué es eso? Genial, el juego ha terminado. Llamada desconocida. Verificando. Conexión segura. Habla Killer Bean. ¿Qué diablos estás haciendo? ¿Crees que esto es un juego? ¿En qué estabas pensando anoche? Solo fue una mala noche. Sabemos qué clase de noche tuviste. Te recordaré cuál es tu misión. Se te dieron órdenes específicas para perseguir y eliminar el objetivo. La elaboración de este tipo de atención a uno mismo es peligrosa para nosotros y especialmente para ti. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Maté a un grupo de gangsters. Ahora la policía de Vintown es mucho más feliz sin ellos. No le has hecho un favor a nadie con ese lío que hiciste ayer en la noche. Y tú no estás trabajando para la policía de Vintown. Estás trabajando para los otros. Todavía no he terminado con mi trabajo. Lo voy a atrapar. No hay que perder el tiempo. Él tiene que saber que estás tras de él. Recuérdalo. Sí, ya sé cuál es la misión. Entonces hazla. Y deja de ser imprudente, Killer Bean. Sí, te llamaré cuando lo encuentre. Imprudente. Imprudente la más vieja de tu casa.